Más fácil, hoy en día podemos comprar prácticamente cualquier cosa a través de un computador, teléfono o tablet y recibir el producto a la puerta de nuestra casa en cuestión de días o incluso el mismo día. Sin embargo, al ser un universo tan grande, la web puede presentar algunos peligros, sobre todo cuando hablamos de datos privados, personales o financieros. Por eso es importante tomar precauciones a la hora de hacer transacciones online. Te presentamos algunas formas de cómo hacer compras seguras por Internet. Uno, da solo los datos personales necesarios. Si te extraña que te pidan algún dato personal para efectuar la compra, no lo hagas y revisa si estás en el sitio correcto. Dos, evita los enlaces de correos y anuncios. Las campañas de anuncios y los mails con ofertas y grandes descuentos son una herramienta muy utilizada por los ciberdelincuentes. Evita el phishing. Tres, revisa periódicamente los movimientos de tu tarjeta de crédito. Después de hacer varias compras en línea, revisa que todos los cargos de tu cuenta sean conocidos y los tienes controlados. Si alguno te resulta sospechoso, ponte en contacto con tu banco. Quizás hayas sido víctima de un robo de identidad. Busca información sobre la tienda. Busca opiniones e información sobre cualquier web o aplicación. Asegúrate que la página inspira confianza y que segura. Comprueba su fiabilidad, mira los medios de pago, la información de contacto, entre otros. Perfecto, vamos a hablar acerca de formas seguras para comprar en línea. Y es que cada vez está volviendo más un auge esto, ¿verdad? Acá en El Salvador también lo estamos haciendo, pero hay que hacerlo de una manera segura. Y para eso está con nosotros Óscar Ernesto Zanabria. Él es ingeniero en sistemas informáticas. Y qué mejor con alguien que conozca de todas estas herramientas hablar de este tema para enseñarle a la población de cómo comprar de manera segura. Óscar, bienvenido. Gracias, Pamela. Mucho gusto. Igualmente, cuéntenos un poco, Óscar, en qué momentos es más común que caigamos en una estafa informática. Porque ya escuchábamos ciertos consejos en la nota. Pero en el país me imagino que hay momentos en los que es más común. Sí, de hecho, bueno, veíamos muchos de los consejos en la cápsula y todos bien puntuales. Esto debido a que el, digamos, ciberatacante trata de aprovecharse de nuestra idiosincrasia, de nuestras emociones. Y en vez de un ataque técnico, ahora, digamos, voy a entrar por la red de la institución, entro por la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Se envía, por ejemplo, un correo electrónico, que es el medio de ataque más común, digamos. En este medio o en este correo van archivos adjuntos, van enlaces, en los que nos hacen o nos sugieren hacer, digamos, clic, hacer picar sobre ellos. Y ahí, pues, es donde empieza todo. Entonces, en momentos como Black Friday, Cyber Monday, Día de la Madre, Navidad, todas estas fechas se vuelven propensas para que suframos una estafa informática, ¿verdad? Sí, totalmente. Hoy en día también, Oscar, las aplicaciones son un boom, ¿verdad? Esta es una forma más segura que comprar dentro de la web. Por ejemplo, poner yo en Google y buscar el producto y que me salga cualquier página, mejor me redirijo yo a la aplicación oficial de la plataforma. Sí, ese es un muy buen punto porque las empresas que tienen un medio de pago ya establecido, no sé, empresas de e-commerce, etcétera, etcétera, que ya conocemos, ¿verdad? Tienen ya, digamos, estandarizados estos procesos y los tienen seguros dentro de estas plataformas. Ellos se encargan, deberían encargarse de evaluar constantemente vulnerabilidades sobre estas aplicaciones y en detrimento de que nosotros tengamos que clicar, por ejemplo, sobre el enlace y sobre ello hacer la transacción. ¿Por qué? Para ello tenemos que fijarnos en varios puntos. Por ejemplo, no hacer transacciones o pagos en línea, por ejemplo, cuando estemos conectados a un Wi-Fi público. ¿Por qué? Porque no lo administramos nosotros, no sabemos qué tipo de seguridad tiene y aunque supiéramos, es muy fácil que se dé un ataque, bueno, el más común, man in the middle, que es hombre al medio. Alguien está dentro de la conexión entre mi equipo y el Internet, escuchando todos los datos. Entonces, me puede robar datos fácilmente o, esperamos que no sea así, pero quien administra la plataforma de Internet público puede quedarse con nuestros datos de la misma manera. Otro punto que hay que tener, digamos, bien claro y en mente es a la hora de hacer una transacción o un pago en línea por una página en Internet, fijémonos que el inicio del enlace comience con HTTPS, en contrario al HTTP que es normal. Estos, digamos, son temas bien técnicos, pero cuando yo ocupo HTTPS, el enlace aparece inicialmente con un color verde. Esto lo que significa es que el sitio web ha hecho o ha validado varios temas, digamos, en donde ha logrado satisfacer la seguridad de quien vende ese, es un certificado digital lo que se ocupa. Entonces, no asegura que no me van a estafar, pero hace más segura la transacción. Entonces, en ese caso, pues, podemos tener un poco de más garantía de que nuestra transacción es segura y es cifrada, es decir, lleva un algoritmo de encriptación desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Sí, y a veces es complicado incluso para adultos mayores, por ejemplo, comprender esta parte, ¿verdad?, de la Internet que a veces lleva muchos movimientos. ¿Cómo nosotros también podemos descifrar que probablemente voy a caer en una estafa o que voy a hacer una mala compra? Por ejemplo, y yo decía, Facebook es algo muy utilizado por adultos mayores hoy en día también. Entonces, ¿cómo nosotros les podemos sugerir que vayan a hacer una compra segura? Porque de repente viene y me manda un enlazo, me dice que yo coloque mi WhatsApp, o hay diferentes plataformas que te dicen suscribirte y te dan la facilidad de suscribirte tanto por correo electrónico, a través de tu propio Facebook, a través de Instagram, yo no sé, y ahí mismo te dice, ¿estás de acuerdo en compartir tus contraseñas y cierta información? Y uno dice que sí. Exacto. ¿Cómo yo puedo equilibrar esto y que sea algo seguro? Sí, muy buen punto. Bueno, las transacciones digitales ahora pues van a ser y la tendencia es que sigan creciendo, ¿verdad? Y tenemos ese detalle con nuestros adultos mayores. Varios ya ocupan, ya saben cómo ocupar estas aplicaciones, estas pasarelas de pago, pero otros no. Y ahí pues entramos nosotros en general, ¿verdad?, para poder ayudar a nuestros adultos mayores. Hay un principio dentro de la ciberseguridad que se denomina Zero Trust o confianza cero. Desconfiemos de todo, desconfiemos absolutamente de todo. Si me han, por ejemplo, avisado que me he ganado Toyota Hilux y del año, etcétera, etcétera, o sea, me voy a tener que preguntar, ¿yo participé en ese concurso? ¿Hice algo para entrar a ese concurso? No, entonces usemos la lógica, ¿verdad? O sea, que mi, por ejemplo, cuenta en Hacienda presenta algún problema, ¿ok? Entonces, y me indican hacer clic en algún enlace. Hablemos a algún número de Hacienda, preguntemos o apersonémonos a una de las sedes del Ministerio de Hacienda para hacerlo. O si el banco me dice lo mismo, pues tratemos de resolverlo dentro del banco, a menos que yo esté seguro que esté haciendo un trámite, por ejemplo, no sé, con algún ejecutivo en específico y me dice que me lo va a enviar, ahí sí es seguro. Luego de esto, pues, desconfiemos de nuevo, desconfiemos de todo y en todo sentido. No entreguemos nuestros datos personales a nadie. Con eso se pueden crear cuentas, con eso pueden reclamar identidades. Puedo llamar al banco diciendo que soy tal o cual persona y obtener los datos que el atacante quisiera, ¿verdad? Oscar, también hay que tomar el tema sobre que ya vienen las vacaciones y muchos, pues, ingresamos al famoso Marketplace que tiene Facebook para alquilar algún tipo de rancho, para un hostal, lo que usted quiera. Y está también la aplicación de Airbnb. Claro. ¿Cómo hacemos una compra segura para esto? Que, de hecho, la cifra del 2022, del año pasado, de estafa, aumentó. Entonces, no queremos que eso pase este año tampoco. Exacto. Digamos, el punto principal de los ciberatacantes es monetizar. Si yo voy a hacer algo es porque quiero ganar algún tipo de dinero por esa transacción, digamos, con maldad que quiero hacer, ¿verdad? Entonces, de nuevo, y lo menciono, desconfiemos primero de todo. Si lo hacemos a través de un Marketplace como lo puede ser Facebook, me piden, por ejemplo, datos de pago o me piden que envíe un pago, validemos. Validemos, por ejemplo, la mayoría de pasarelas de banca en línea, antes de enviar una transferencia, me dicen a quién se lo estoy enviando, me piden un correo para poder pasar con esa transacción y recordemos que a quién le estamos rentando. Primero, si lo hacemos a través de Marketplace, que coincidan los nombres, ¿verdad? Eso es uno. Si lo hacemos a través de Airbnb, bueno, la pasarela de pago de Airbnb es completamente segura, ¿verdad? Lo que mencioné, las empresas hacen eso, o sea, validan que no estén expuestos a vulnerabilidades, que no hayan ningún tipo de falencia dentro, hacen un análisis de calidad de las aplicaciones antes de lanzarlas y entonces eso garantiza el pago. No garantiza que quien esté detrás, por ejemplo, del alquiler vaya a hacerme algún tipo de estafa. Lo mismo, validemos datos, veamos que existe el alquiler que queremos hacer, por ejemplo, si es posible vamos antes a verlo o lo más seguro, algún recomendado, ¿verdad? Que yo te diga, mira, te recomiendo este alquiler porque yo ya fui y pasó esto y todo bien, ¿verdad? Sí, y respecto a estas compras ahora en Amazon, por ejemplo, que ya vienen a El Salvador, aunque se tarden mucho, ¿verdad? Pero, ¿cómo nosotros hacemos de compra, cómo compramos de manera segura? Porque acá, según entiendo, en este tipo de plataformas, y menciono esta porque es la más común, ¿verdad? Claro. Son varias personas, no es que este como empresa se encargue como tal, sí tienen sus propios productos, pero hay muchas personas que ponen a la venta en eBay y todo esto, sus productos. ¿Cómo hacemos nosotros para comprar de manera segura? Ok, lo que ya mencionamos, tratemos de ocupar la aplicación antes que la web, ¿verdad? Si tenemos que ocupar la web, pues fijémonos en lo que ya mencionamos, ¿verdad? HTTPS, que sea el enlace de Amazon, hay gente que, por ejemplo, clona los sitios y va a haber un sitio que, no sé, de repente cambiamos la A de Amazon por un 4 y al final, si no tenemos buena vista, vamos a ver qué dice, tal cual, Amazon, ¿verdad? Sí, nos dejamos ir bien rápido. Eso se llama TypeSquad. Entonces, fijémonos en eso. Y lo otro, ya a la hora, digamos, de realizar un pago, tratemos de utilizar, por ejemplo, en la mayoría de lo posible, tarjeta de crédito antes que tarjeta de débito. ¿Por qué? La mayoría de tarjetas de crédito, pues, nos cobran un seguro, los bancos para poder garantizar eso, ¿verdad? Que una transacción que yo no la he efectuado pueda reclamarla y, obviamente, si se comprueba que no la he efectuado, obviamente la van a cancelar o me la van a devolver o incluso a la hora de estar haciendo la transacción, por ejemplo, no sé, de repente, Oscar, está haciendo una transacción a las 1 de la mañana porque se quedó viendo por ahí y hasta ahí decidió comprar. A mí ya me han llamado del banco a esa hora preguntando si yo estoy haciendo la transacción. Entonces, por eso menciono, tarjeta de crédito en vez de tarjeta de débito. La tarjeta de débito prácticamente son mis fondos, mis ahorros y van directo a ellos, ¿verdad? Sí. Lo otro, monitoricemos nuestras transacciones, ¿verdad? Veamos en la banca en línea, por ejemplo, ok, si yo efectué la transacción esta, fue de este monto y, obviamente, pues, ir validando. El banco solo va a generar la transacción. Si yo no me fijo o yo no reclamo por esa transacción, pues, obviamente, el banco no va a estar pendiente. Ah, Oscar, no realizó esto, se lo voy a devolver, ¿verdad? Pero si yo pongo un reclamo, obviamente, va a entrar todo el equipo adecuado del banco a revisar si eso se efectuó o no se efectuó, cómo se efectuó o por qué. Entonces, esas son como las más puntuales a la hora de realizar pagos sobre pasarelas que, obviamente, conocemos que tienen ya una reputación definida, Amazon, eBay, Shein, etcétera, etcétera. Sí, la verdad que casi todos se concluyen lo mismo, ¿verdad? Que es revisar siempre lo que nosotros estamos comprando. Y ya para ir finalizando, Oscar, ¿cómo recomienda usted que nosotros guardemos nuestros datos en el teléfono celular o computadora? Porque hoy en día se nos dice guardar esta tarjeta, guardar esta contraseña. ¿Será lo correcto o mejor no? Yo siempre desde cero. Sí, de hecho, lo más recomendable es cada vez que voy a realizar una compra, digitar los datos. ¿Por qué? Si yo los dejo, por ejemplo, en mi teléfono, si yo los dejo en la computadora, una laptop, por ejemplo, y de repente, no sé, pierdo el teléfono, me lo roban, me abren el carro y, por ejemplo, sacan mi laptop, los datos van a estar ahí. Entonces, yo voy a poder ser sujeto de cualquier estafa. ¿Por qué? Porque mis datos están ahí. Y a la hora de, por ejemplo, tener toda la data, no sé, de repente yo ocupo un banco X, tengo el usuario, tengo el password, y de repente alguien tiene acceso a ello por el medio adecuado y los ocupa literalmente tal como están. El banco no puede hacer nada porque está asumiendo que yo soy la persona que está realizando eso. Para ello existe, por ejemplo, otro tema que es el multifactor authentication o el doble o múltiple factor de autenticación, ¿verdad? Sí. Que es básicamente ocupar un token, la huella digital, lectura del rostro al hacer transacciones financieras. Entonces, es muy adecuado habilitar estos medios si el banco me lo permite. Lo mismo para las redes sociales, se pueden habilitar. Póngale de todo, ¿verdad? Para que todo esté de la manera más segura posible. Y bueno, Óscar, le agradecemos muchísimo por brindarnos esos consejos que sabemos que son muy importantes y sabemos que hay que ponerlos en práctica, ¿verdad? Porque comprar hoy en Internet, pues, es una ventaja, pero a veces nos ponen desventaja muchos por desconocer estos temas. Nosotros podemos contactarlos también en Facebook como arroba sistemas punto aplicativos, ¿verdad? Para hablar de este tema y más temas así tecnológicos. Sí, de hecho, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn y nos pueden contactar con mucho gusto. Podemos hacer el espacio y darles la asesoría que estén buscando, ¿verdad? Nos interesa que la gente conozca de ciberseguridad. Ok, perfecto. También en pantalla aparece, ¿verdad? CISAP-LATAM para que ahí los puedan buscar y el número también, 2239-2900. Óscar, muchísimas gracias. Muchísimo gusto y gracias a ustedes por el espacio. Bueno, vamos a continuar con más. Debole, El Salvador, no nos cambien.